La primera competencia que organiza el club Luis Alberto Navas en el calendario oficial a cada año ha sido la Trepadores y el Corregimiento de Buenavista, en la que aún en la actualidad se mantiene con una masiva participación. El punto de encuentro es a Colçure para luego hacer el recorrido hacia la vecina población en las categorías mayores. Entre los atletas de mayor nivel y grata recordación se encontraban en el año 2005 Willington Quintero, Nelly María Angarita y Adrúbal Lázaro. Pues la prueba me pareció un recorrido bueno y siempre un poco dura. En el principio pensaba que iba a ser diferente, pero como en el primer kilómetro ya empecé a tomar, iba con Adrúbal y Adrúbal se quedó y entonces ya empecé a hacer mi trabajo y a aguantar el ritmo yo solo. Pues el balance pues bastante bueno también, pues el trabajo que viene realizando el club Luis Alberto Navas pues muy bueno, pues hubiese querido pues seguir participando durante todo el año, pero las expectativas mías es ya seguir entrenando con los países allá que tienen un ritmo competitivo bastante fuerte. Fue muy dura, ¿para qué? Por un lado pues no había hidratación, esto no me sé, pues no venía bien preparada en un momento en que ya casi pues no aguantaba el paso, pero me fue bien gracias a Dios, pude quedar de primera y demostrar pues que sigo siendo una de las mejores acá en el departamento. Prueba atlética hacia el corregimiento de Buenavista en el año 2005. Archivo fílmico, el canal comunitario TV San Jorge.